¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más a esto que llamamos Viernes de Comics y seguramente notaron por ahí la ausencia de la semana pasada no es que se nos haya olvidado, simplemente estamos meditando cómo mejorar todo este asuntín para ustedes y también para nosotros para que el proceso sea mejor como creadores y por supuesto que el resultado final sea más atractivo así que esperen un par de cambios, nuevos videos como lo comentamos en el stream de Overwatch no va a desaparecer ningún contenido simplemente vamos a manejar un concepto de temporadas entonces aparte de Viernes de Comics se vienen dos nuevos tipos nuevos de video en esta temática de los cómics cada semana entonces espérenlos muy pronto, por muy pronto me refiero a una cuestión de si no es la próxima semana va a ser en dos pero ya estamos en este relanzamiento por así decirlo más bien lanzamiento de la segunda temporada aquí en The Fortress pero antes de llegar a eso aquí tenemos los lanzamientos de la semana y por el lado de Marvel tenemos Uncanny X-Men una serie que en lo personal me estoy llevando de hecho creo que toda esta semana vamos a platicar de series que sí estoy leyendo y bueno, es como el heredero espiritual de lo que fue el rol de Magneto un cómic que me gustó mucho porque es mi mutante favorito y posiblemente mi personaje de Marvel favorito junto con Moon Knight y Nightcrawler pero bueno, es una historia bastante padre me gusta este equipo de X-Men un poco más violento con Magneto a la cabeza con Archangel, de hecho este ya es lo posterior a lo que sucedió en Apocalypse War que también vamos a ahondar un poquillo más en eso próximamente pero bueno, ahí está y Moon Knight que muchos lo comparan con Batman, el Batman blanco, el Batman de Marvel que sí, pero no tiene algunas cosillas una de sus características más importantes pues es este trastorno de personalidad múltiple que hace que haya como diferentes versiones de Moon Knight pero todos son Mark Spector que ojalá ahí Netflix pues ya le eche un ojito y diga órale va, nos vamos a aventar a hacer Moon Knight porque quedaría bastante, bastante cotorro y que casteen al Kike, cómo no seguimos todavía en Civil War 2 que espero ya pronto acabe para que regresemos a nuestras historias normales porque pues bueno, se está alargando además el conflicto aquí vemos a la nueva Wasp que es la hija perdida de Hank Mim porque ya saben que luego le da a los escritores por hacer este fenómeno llamado Redcon continuidad retroactiva donde, ah sí, pero es que escondió a su hija y nunca supimos ella hasta 50 años después porque ahora queremos hacer historias con la hija de Pym entonces no le busquen más ay, bueno, sí, New Wasp de repente se me transformó en Doctor Strange que ya también viene después de su arco de The Last Days of Magic ahí está, se me iba para atrás entonces es una nueva historia, todavía no la comienzo a leer porque pues acaba de salir, ¿verdad? apenas me lo voy a llevar pero creo que es un muy buen momento para sumarse al barco de Doctor Strange sobre todo porque ya estamos a un par de meses de que se vuelva muy popular por la película y todo el mundo quiera venir a consumir cosas a él entonces si se quieren ir adelantando un poquito a la tendencia pues ya déjense caer y otra vez está ahí Invisible Iron Man que aparte Invisible Iron Man ya se va hacia su final porque ya le va a ceder el puesto a Rory, Riri bueno, esta chica afroamericana súper inteligente que no va a ser Iron Man se va a llamar Iron Heart y va a tener su propia armadura pero ya vamos hacia allá también va a haber un nuevo título llamado Infamous Iron Man donde el protagonista va a ser el Doctor Doom entonces vienen bastantes cosillas para el Vengador de Cierro así que prepárense porque Marvel sigue de creativo pero bueno, ustedes son los jueces ustedes decidirán si aceptan estas nuevas versiones así como en su momento llegó Jane Foster en su Miss Marvel que cambió a Kamala en fin, muchos cambios que Marvel está presentando por el lado de DC, así van los tendidos tenemos Superman 6 que todavía no he podido leerlo lo cual me entristece por eso dije también en el stream que ahorita mi cómic favorito es Detective Comics porque está siendo muy entretenido pero en cuanto lea Superman Rebirth estoy seguro que le va a bajar ese puesto a Detective y para mí creo algo me dice en mi interior que es el título insignia de Rebirth por lo menos uno de los más esperados porque todo el New 52 de Superman fue muy X no era malo per se pero iba en su mejor momento fue regular vaya, ¿no? entonces como que hacía falta un título y parece ser que lo están haciendo bastante bien con este Nightwing 4 este sí lo acabo de leer precisamente y trata de sí el regreso de Nightwing porque ahí usaron el Hypnos y toda la red que tenía Spiral para hacer que el mundo olvidara la identidad secreta de Dick Grayson y pudiera retomarlo lo que no me queda claro es si pasa antes o después de los eventos de Titans que son claves para Rebirth o que Titans Hunt el One Shot de Titans y el One Shot de Flash como que tienen mucho que ver en común entonces esta historia es ok, ¿dónde está encajando respecto a todo el tema de Rebirth? porque aquí lo que sucede es que recordarán que después de la Robin War de Grayson hace un trato con la corte de las lechuzas para que dejen en paz a Damian entonces ahora tiene que ser su gato y le asignan un nuevo mentor para supervisar las misiones y volverlo a doctrinar y que se le olvide todo lo que aprendió con Batman llamado Raptor que aquí está ahí lo vemos es este muchacho de aquí abajo ese es el buen Raptor que es como un Batman más violento entonces básicamente en eso anda el señor Grayson Justice League 4 si son siempre es un crossover o un título de ensamble ayuda bastante porque igual y no puedes gastar mucho pero si te gusta Linterna Verde si te gusta Batman si te gusta Wonder Woman y no puedes comprar títulos individuales pues mejor tenerlos a todos en conjunto y pues ya te ahorraste Batman 4 con la aparición de estos dos héroes Gotham Girl y Gothamite que cambian mucho la dinámica me quedé en el 1 todavía no he podido ponerme al corriente tampoco con Batman pero lo que sucede en el 1 y en el 1 shot es eso Bruce ya está otra vez ya Gordon regresó a ser comisionado ya todo está normal todo es como lo recordamos nuevo traje y Batman regresó a ser el protector de la ciudad gótica y tiene que detener un dirigible que se va a estrellar justo cuando lo logra detener con uso de gadgets y de inteligencia aparecen estos dos nuevos muchachones a cambiar toda la dinámica Aquaman que después de que Mera lo ayuda a que se escape del arresto por parte del gobierno de Estados Unidos después de que hubo un bombardeo en la embajada de Atlantis en tierra pues el gobierno decide llamar al Big Boy y le hablan al subs oye dile a tu carnal que le baje de espuma el chocolate porque pues no manches no esta es una orden federal tenemos que arrestarlo y ya nos hizo un despapalle ya está golpeando agentes a diestra y siniestra entonces pues tiene que llegar Superman a ponerle un estate quieto al señor Arthur Curry Batman Beyond que también se acerca a su final como recordarán esto es una secuela o consecuencia directa de lo que fue Future's End donde Tim Drake viaja al futuro y se convierte en el nuevo Batman del futuro pero también está el hermano menor de Terry McGuinness que ahí trae un poco de rencor porque según el Tim Drake no salvó a su hermano pero todo indica y todos vamos hacia el Batman Beyond Rebirth donde va a regresar Terry McGuinness entonces por eso esta portada tan de final tan de viendo al horizonte alejándose al horizonte porque ya se nos va Tim Drake que tiene que regresar porque sabemos que es Red Robin en Detective Comics entonces por ahí quedó un hueco también de tiempo así como con Nightwing bastante raro pero bueno es lo que nos presenta DC esta semana hay otros títulos estos son como los destacados nada más para darles pues algo relevante y no ir número por número porque no hablaríamos de más de 50 cómics aún así pueden checarlo en varias páginas o venir directo a la tienda aquí a Comics México ubicada en Avenida Revolución número 50 para ver qué se llevan porque hay de todo hay Back Issue hay Trade Paperbacks hay Hard Covers y hay obviamente Single Issues hay en español también de varias editoriales y un par de mangas por ahí también si le entran a eso de las lecturas asiáticas y por el lado independiente tenemos Skyborne de Frank Cho que es el encargado de Totally Awesome Hulk pues aquí nos presentan una pieza de autor que es mucha acción mucha ciencia ficción muy cinematográfico porque como lo describen ellos mismos en su Shitty Oficial pues es una combinación de James Bond con Indiana Jones entonces esperen secuencias de acción a la Uncharted así como como loco shonas Kill or Be Kill número 2 ya lo habíamos comentado cuando salió el número 1 Ed Brubaker uno de los escritores pues prolíficos y con peso en la industria que es básicamente un chavito que es obligado a matar pero lo tiene que mantener en secreto y como ustedes saben mantener secretos durante cierto tiempo pues es malo eventualmente empiezan a salir a la superficie y toda tu vida se pone patas para arriba así que ya está y vámonos papá de los consentidos de Don Quique que irónicamente no está leyendo yo lo sé hago muy mal tan fan de Assassin's Creed y no leo los cómics pero es que se los juro si supieran todo lo que leo al mes ya no da tiempo ni dinero ni presupuesto para dinero y presupuesto es lo mismo ya ves que es el sueño ya no nos da tiempo para leer tantos pero aún así si les interesa conocer más acerca del universo expandido y de esos huequitos que no se alcanzan a ver en la serie principal de videojuegos sobre todo este año que afortunadamente Ubisoft escuchó y dejó descansar a la franquicia para que nos dé tiempo de extrañarla pero si necesitan su dosis anual de Assassin's Creed pues déjense caer aquí con estos de la editorial Titan que nos presenta Templars número 5 para que se den una adentrada en todo este mundo y sobre todo de los templarios que casi nunca se ven en el juego creo el único principal que tuvimos fue Shay Cormack en Assassin's Creed Rogue que empieza como asesino y después se pasa al orden de los templarios y no hace spoilers porque así se dijo desde el principio y es un juego que ya tiene muchos años afuera entonces ya no manchen pero el punto es que nunca vemos a los templarios como de forma principal o primordial en los videojuegos entonces tener este spin-off le ayuda a tener una imagen más completa del universo de Assassin's Creed estos son todos los lanzamientos o por lo menos los lanzamientos más destacados para que vengan por el que les haya llamado la atención por el que estén siguiendo y en otro video les voy a explicar más cosas de cómo manejar suscripciones y todo eso porque hay una bastante chida que les va a hacer todo el tracking de qué números salen para que no se pierdan ninguno sobre todo si apenas están entrando a esta onda de comprar cómics de forma regular pues les vamos a dar un par de consejillos y qué series pueden encontrar aquí en cómics México recuerden seguirnos en redes sociales como Fortress y Griegate suscribirse al canal si es que no lo han hecho es muy sencillo al principio y al final del video sale un botón rojo que dice suscríbete le das click ahí y ya eres parte de la comunidad de Fortress para que estés al pendiente de todos nuestros videos activa las notificaciones para que no se te escape ninguno y esperen nuevos videos esta semana posiblemente esta semana de hecho al rato también viene la reseña de Star Trek Beyond que se estrena hoy hoy se estrena en México después de tres meses de que se estrenó en todos los demás lugares del mundo pero bueno así lo decidió Paramount y ni modo no a mí me encuentran como KikiGanBajoGB y nos vemos la próxima aquí en The Fortress Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!